Lo mismo que aquejan a todo el sistema político en nuestro país, hasta hoy, es el poder más profesionalizado. El único que premia la preparación, la carrera profesional, los méritos propios. Y eso lo protege de mejor manera de caer en estos vicios. Eso sería incluso lo deseable en los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Que se pidieran estos requisitos de profesionalización. Eso es precisamente lo que han venido pidiendo los ciudadanos, funcionarios profesionales, que escalen posiciones por su currículum. Que vayan de abajo hacia arriba por sus méritos. Que lleguen a las mejores posiciones quienes están más preparados. ¿Qué podemos esperar con esta reforma si se vota a favor en el Senado? Todo lo contrario. Un poder más, donde las influencias, el dedazo y la simulación, decidan. No nos engañemos. Jueces y magistrados, no los va a decidir la gente, como dice López Obrador. Los va a poner Morena, con sus mayorías. Séptimo, el Poder Judicial puso el día de ayer a disposición de la discusión sobre la reforma, un documento con propuestas concretas, elaboradas con el apoyo de actores del sistema de seguridad y justicia, federal y locales, legisladores, organizaciones, academia, estudiantes y ciudadanos. Es decir, lo que nunca le preguntaron, ya hizo un documento y está a disposición. Pero también una propuesta que surge desde juezas y jueces federales. Así como de otros sistemas de justicia locales.